de cantar en sí empezó en 2019 cuando yo tenía 15 años como en diciembre octubre empecé a meterme en lo de la producción y ahí vino lo del cellar cantante también a largo plazo no tengo un punto de finalización en mi carrera porque me gustaría bastante morir haciendo esto la verdad me siento en la rama en todas las ramas del hip hop tales como el rap el rm b el trap y el reggaetón ahorita me está gustando bastante el trap más que todo Fíjate que mis letras son más que todo sentimentales no me centro tanto en lo básico que nos suelen escribir las personas que son como dijiste de cosas sexuales de violencia incluso de drogas me centro en lo que ya viví en lo que quiero vivir en lo que quiero conocer en lo que quiero hacer ahorita una de mis metas es llegar a representar el salvador como artista musicalmente no siento la mano pidiendo la luna de cruzado un deseo mundano y uno hoy contamos ahora deseo no haberlo deseado es no en sí tiene una historia en la cual habla de un mundo paralelo donde todo es caótico esposo apocalíptico incluso donde habla de como nosotros como personas creamos deidades dioses de manera innecesaria para tener una razón de vivir para tener un punto de partido y un punto final en la vida escribirla unos dos días la verdad dos días me llevo a escribirla y a la parte producción me tardé unas tres semanas por ahí el mejor consejo que les puedo dar es que sigan con lo que les gusta que nada los detenga porque la única persona que va a vivir de ustedes son ustedes mismos y que si alguien le dice que no les gusta ustedes sigan mejoren hagan lo posible para llegar a vivir de eso para llegar a ser felices con lo que les gusta porque es el objetivo de la vida apoyen a las personas que están empezando en cualquier rama artística que en este país es bien difícil crecer artísticamente ya sea como pintor como músico como cantante porque no es un país muy visto en ese ambiente así que les recomendaría y les pediría de favor que vean si ven a una persona que está empezando en la música lo apoyen compartan sus canciones comenten y que ayuden también si ustedes son experimentados en esta rama que ayude a las personas que están empezando porque así todos vamos a crecer como cultura y como país